Bueno gente, semana importante, se aprobó la reforma de las pensiones. Tengo a Alberto Pardo Barrios, especialista en seguridad social y en pensiones. El psicólogo con el que hicimos ese vídeo hace un año, famoso, de que la mayor estafa de Colombia son las pensiones, que lo vieron más de 320 mil personas. Y quiero que nos cuente qué fue lo que se consiguió, cuál es la realidad, qué es lo que está diciendo la oposición, que es una miseria, etcétera, etcétera. Vamos a descifrar eso. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por todo lo que haces, por todos tus esfuerzos, por toda tu lucha que se traduce en resultados también. Por tenerme en cuenta en esto y resumir en concreto, ¿qué se logra? Se logran cambios fundamentales, por ejemplo, para la mujer. ¿Para la mujer? ¿Por qué? Porque se reducen las semanas, que ya la Corte Constitucional lo hizo, de 1.000 a 1.300 en un periodo de 10, 15 años, 15 por año. Ahora va a ser, por cada hijo, 50 semanas menos, hasta tres hijos. Entonces va a tener 150 semanas menos la mujer y también va a promover indirectamente la tasa de reposición de la fecundidad. Espera un segundo, ¿se van a jubilar las mujeres básicamente como tres años antes? Sí, incluso podría ser más, podría ser más si se aplica la fórmula del aporte. O sea, hay algo muy... Fabuloso. Que hace justicia social con la mujer que ha sido como el soporte vital de toda la especie en general en el mundo, en Colombia se hace justicia con la mujer. Muy bien. Perdona, ¿tú me estás viendo bien a mí la imagen o me estás viendo como todo pixelado? Yo pixelado, yo te veo pixelado un poquito. Dime todas esas cosas porque se nos están hackeando en este momento. Ya, ya se ve bien. Quítame el retorno. Quítame el retorno. Bueno, sigue, sigue. Bueno, el otro elemento fundamental es que hace justicia con los que nunca se miraron como parte del sistema pensional, que son los adultos mayores, los viejos en concreto. Se busca ampliar el programa de Colombia Mayor, que hoy está en 80 mil pesos para personas en línea de pobreza, a 223 mil pesos. Parece que los recursos no dieran para más, se están haciendo cálculos, a ver si se sube un poco más, de tal manera que se curan a todo adulto mayor, hombre de 65 y mujer de 60, que no tenga pensión ni ingresos y esté en nivel de SISBEN 3. Eso es clave que la gente lo tenga pendiente. Nivel de SISBEN 3, adulto mayor sin ingresos, sin recursos, sin propiedades, puede clasificar a recibir este auxilio a partir del momento en que se apruebe la ley, que ese es otro elemento. Este es el pilar solidario, la base fundamental de todos, porque son las víctimas de los fondos y del sistema donde no hubo nada para ellos porque tenían 20 semanas, 50 semanas, o son todo el sector de la informalidad. Pero Estrate, para que yo que no tengo ni idea de estas cosas me entienda, la oposición está diciendo que esos 220 mil pesos no alcanzan para nada y que no sirven para nada y que eso es engañar a los viejitos. ¿Qué es cierto ahí en eso y cuál es la realidad de lo que se ha conseguido? Pues digamos que no es una pensión, ¿cierto? Es un auxilio, es un subsidio, pero que es algo frente a lo que en 40 años de uribismo y de toda la política en contra de los derechos no había. Es recoger esas víctimas, organizarlas y empezarlas a dar un principio de acercamiento a la dignidad. No es la dignidad completa, pero es un proceso de ir reconociendo la dignidad del adulto mayor. Si hay recursos mejores, si no hay guerra, por ejemplo, se podrían reorientar recursos para que la gente reciba una mayor porción. Y además, si se va acompañado de programas que hoy se tienen en todos los países en materia de salud, en materia de bienestar e integración del adulto mayor. Alberto, ¿cuál sería la cantidad más o menos para que eso se pudiera hacer una pensión realmente? ¿Cuál sería la cantidad que tendría que recibir un ancianito de estos? La propuesta de campaña inicial era medio salario mínimo, que equivale como a 170 dólares, el equivalente a 650 mil dólares colombianos aproximadamente. Ese pudiera ser un punto que progresivamente llegara hasta lo que más alcanzara el salario mínimo. Pero con medio salario mínimo diríamos que estaríamos avanzando. Eso ya sería una pensión y no un subsidio. Es correcto. Bueno, entonces ahí sí tengo que darle la razón en parte a mucha gente de la oposición que salió a decir, no saquen tanto las campanas al vuelo porque eso no es una pensión, eso es un subsidio. Sí, eso es cierto. Porque si fuera pensión tendría que ser pasar al cónyuge, etcétera. No, si la persona fallece ahí termina. Bueno. Ahí termina. Pero es un principio que no había. Que no había. Mejor que nada, así es. Si se robara menos plata en Colombia tendríamos más plata para pensiones, ¿no? Total, absolutamente. O la droga, que se destinaran muchos de esos recursos que se están cogiendo por toneladas diariamente, reorientarlos a fortalecer ese fondo, por ejemplo. Ahí hay muchos elementos de fuego. El segundo elemento clave e importante es a otro grupo de víctimas que no pudieron tener pensión, pero también tienen la edad, pero tuvieron semanas. Tuvieron cotizaciones 300, 400, 500, menos de mil. Sí, pero llegaron a la pensión y a la edad y no tienen nada. Entonces se crea el pilar semicontributivo. Ese pilar semicontributivo ayuda a que reciban una renta vitalicia, también favoreciendo a las mujeres, dándoles por lo que tengan en semanas un 30% más, un 30% más, digamos como un interés adicional, y a los hombres el 20%. Eso va a hacer que ellas puedan, digamos, acumular un capital que no se lo van a dar, pero se lo convierten en una pensión semicontributiva. Es decir, le van a devolver eso en pensión semicontributiva, una renta vitalicia hasta que ya la compren. ¿Cuál es el requisito también? Que ellas hayan llegado a la edad que requieren de pensión y no la hayan obtenido. De eso hay muchas personas. Eso plantea también hacia el futuro acabar con la devolución de saldos, pixelado un poquito, pixelado, o la indemnización sustitutiva. Si es que nos están intentando hackear desde hace días, estoy fastidio con este tema. Perdón. Sí. Entonces ahí habría como ese punto también que hace beneficios a miles de personas, millones de personas que están por fuera con una indemnización o que no van a recibir nada porque no les va a alcanzar. Ese es un punto supremamente valioso desde el punto de vista social, de recoger también una gran porción de la población, trabajadora, extravagadora, que contribuyó parcialmente al sistema y que no tiene opción. Pero Alberto, ¿de cuántos millones de personas estamos hablando? Por ejemplo, los viejitos, en cuanto a las mujeres y en cuanto a esta nueva proporción. Los viejitos estamos hablando, hay muchos cálculos y estudios, pero no bajan de dos millones ni superan tres. Entre dos y tres millones de ancianitos que ya van a recibir por lo menos algo, uno. Pero es bastante, es bastante socialmente. Muy bueno, dos millones mínimo de ancianos, máximo tres. Hombre, además de las personas más frágiles de la sociedad, una persona mayor, enferma, que no recibe absolutamente nada, pues por lo menos algo de ayuda que no recibía antes la va a recibir. ¿Y las mujeres? ¿Cuántos millones de personas podemos estar hablando? Y las mujeres en general del sistema son la parte mayor, son el mayor número, pero digamos que han sido las más afectadas porque son las que más se resacan, ¿cierto? Son las que más no alcanzan. Entonces, por ejemplo, las mujeres que podrían beneficiarse de este proceso de reducción de semanas también son entre uno y medio y dos millones y medio de personas, ¿cierto? Hay que mirar qué corte se le da, 20 años, 30 años, ¿sí? Y dependiendo de eso, pues la población siempre va a aumentar en el número de mujeres. Ese pilar segundo es el semicontributivo que reitero es muy valioso e importante, que no lo tiene ninguna otra reforma. Eso es bueno por eso. Entonces, el tercer elemento importante que todos debemos tener claro es que se acaba la competencia, porque los fondos les roben los afiliados a colpensiones y colpensiones no se los deje robar y vienenle pleitos jurídicos grandísimos. Esa integración va a facilitar que una población esté en campaña de presidencia, eran cuatro salarios mínimos, es decir, todos hasta cuatro salarios mínimos en colpensiones y a partir del peso más de cuatro salarios, fondos privados. Pero ahí viene un tema y es la libertad de elección. En ley siempre fue una pelea durísima que nos dejaron escoger o el Seguro Social en ese entonces régimen de prima media o fondos privados. Hoy en día esto se acaba por la complementariedad que se establece entre los niveles. Pilar básico, pilar semicontributivo y viene el pilar contributivo, que es el que estamos mirando, en el que obligatoriamente todo el que cotiza tiene que estar un pedazo de su ingreso en seguro, en régimen de prima media, colpensiones y la otra parte de fondos privados. Hoy en día eso es todo completo, el trabajador con todos sus ingresos en uno o en otro lado. Entonces aquí se va a dividir el ingreso, que me parece que es muy importante también, pero le faltaría el tema de libertad de elección. ¿Por qué? Porque los hijos de los trabajadores que han venido estudiando, que tienen una profesión, un oficio, un ingreso, pues ganan más de 2.3 salarios, que es como que 2, que equivalen como cercano a 3 millones, 2 millones 9.90. Pues el que gane más de 3 millones dice, uy, entonces me van a obligar a irme al fondo de aquí para allá. Entonces ese tema está en discusión y podría recuperarse en Cámara la libertad de elección. Porque Cámara es mucho más progresista que Cámara. Hay muchos más jóvenes. Entonces ellos pueden hacer la fuente de decir, bueno, los obligamos a los mismos 3 salarios mínimos, o 2.3, que es como está hoy aprobado. Y dejamos la libertad de elección. El que se quiera ir para un fondo puede ir. Y el que se quiera quedar con pensiones completo, con sus 4, 5, 7 salarios mínimos, se queda. Ese es un punto de favorabilidad. ¿Cómo afecta eso el negocio de las aseguradoras privadas? ¿Cómo afecta eso al negocio de gente como Luz Carlos Sarniento Angulo? En este momento ellos están con la reforma. Uno pudiera decir, pero es como si todas esas marchas del domingo, como premio, hubieran obtenido que se aprobara la reforma, porque finalmente no pudieron parar. No la pudieron parar con todo el poder que tienen en el Congreso. Y si no pueden en Senado, no podrán entrar. Eso sí, qué pena, pero Cámara es mayoritariamente progresista, incluso de todos los partidos. Hay muchachos de Centro Democrático de Cambio Radical que tienen ideas, por ejemplo, de priorizar la educación como un derecho fundamental. Y ya se aprobó esa ley. Y eso es muy importante. Colombia estaba en mora en eso, pero bueno. Entonces hay un punto importante. ¿Cómo se afectan las ganancias de ellos? Solamente si les tocan el mecanismo de retribución por manejar el dinero. En este momento hay... Ese es otro punto importante que sale de la reforma. Es que no lo va a manejar con pensiones. Porque al tener toda la masa de cotizantes, se supone que lo manejaría por pensiones. No. En eso todas las fuerzas se unieron para decir que fuera el Banco de la República. Y el Banco de la República mayoritariamente es neoliberal. Es de los expertos neoliberales. Y un manejo muy ortodoxo, digamos, del tema económico. Pero digamos que desde el punto de vista constitucional se vería obligado a responder. Porque esos recursos garanticen el resultado para el pago de las pensiones y no se utilicen en cuestiones diferentes. Uy, Alberto, pero ahí sí me pones a pensar. Porque con lo que hemos visto en el Banco de la República en los últimos años en Colombia... ¿El oro? No, por eso. Eso no nos da ninguna tranquilidad. ¿Ellos van a manejar las pensiones entonces ahora? La inversión. O sea, el stock... En este momento hay 421 billones. Cuando hicimos el programa de hace un año, estaban cerquita de los 300 billones. 305. Ahora, en este año, se han ganado ellos... Se han ganado 56 billones. Pero el capital acumulado ha sido de 421. O sea, la cifra es realmente muy importante. Hay un artículo que uno de esos... No, tú dices, perdona que te interrumpa. Es que vas muy rápido y a estos temas técnicos yo soy muy torpe. ¿Se han ganado las aseguradoras privadas 56 billones? Sí, señor. 56.8 tengo la cifra aquí. Uy, hermano, entonces que no sé qué es, ¿no? El 22 y el 23. Es bastante plata. Pero han acumulado también, todos son papeles, ¿cierto? Todos son cifras. 421 que tiene el... Entre todas tienen esa plata, digamos. Que es la plata de todos los colombianos cotizantes más su resultado. 421. Entonces manejar esa plata reclama un celo técnico y de transparencia total. ¿Cierto? Porque cuando ellos pierden, dicen, perdimos 15. Ah, bueno, como hay 400, no hay problema. Y no pasa nada. O sí pasa en el sentido que se le disminuye al cotizante que tiene en su cuenta individual y dice, uy, se me perdieron 300 mil pesos o 2 millones. Y 2 millones y 300 mil. Ahí está la perra. Es decir, es decir, si siguen perdiendo dinero por lo que sea esas aseguradoras privadas, entonces van a socializar esa pérdida a todos los colombianos, o sea, todos los colombianos van a perder ese dinero. Lo han hecho 100. Pero si ganan, si ganan, lo ganan ellos. Y si ganan, lo ganan ellos y lo sacan. Y lo sacan. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es la ventaja de esta reforma de las pensiones en ese aspecto? Lo que denunciamos en enero del año pasado se mantiene, no se toca. La estructura de ganancias de ellos... ¡Qué más raro poder tocar eso! Sí, y no porque no hay el capital político suficiente. Un senador se ha terminado... Capital político es que tú dices que no tenemos las mayorías en Senado y en Congreso que habrá que tener. No, no las tenemos. No las tenemos y en eso sí... Hay gente, hay gente, 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 si no se ganan Congreso y Senado, no se puede gobernar. Ese 55, 86 hay que tenerlo en el 2026. Entonces fue el mayor error. Por eso tenemos a Petro intentando hacer pactos, intentando conseguir fichar gente y haciendo pactos hasta con el demonio. Esa es la explicación de todos los problemas. La falta de cultura política de Colombia. No fuimos capaces de ganar en Congreso y en Senado y pretendemos que este gobierno haga milagros. Ese es el problema. Y no es posible. No se puede. Esta estructura no se toca. ¿Qué va a pasar? Que si el manejo es de un externo, que no es de ellos mismos, como el Banco de la República, regido por normas que lo obliguen a un mínimo de rentabilidad, a disminuir la cuota de ganancia por el manejo de esos recursos, ¿cierto? Pues va a haber mayor transparencia. Independiente de eso, va a haber mayor transparencia. Que además todo el mundo va a estar encima del banco. Ya porque hay que ponerle mucho cuidado, etcétera. De pronto crean un comité, una veeduría. Los cotizantes puedan tener un asiento en esa mesa, por ejemplo, como cotizantes, tanto del régimen público de prima medida como de los fondos. Y están ahí mirando que sus recursos realmente cumplan con eso. Eso podría ser favorable, ¿cierto? Lo otro es que no se tocan temas estructurales de la pensión. No se toca el monto que tú recibirías en colpensiones, porque es lo mismo, ¿cierto? Un promedio de la liquidación de los últimos 10 años como tasa de reemplazo o pensión. Sí, eso queda igual. No se toca. Y tampoco se toca una exigencia de que mi plata ahorrada en el fondo me tenga que rentar un mínimo de tanto. Hoy están rentando, dicen ellos, el 2% real, que de pronto un poquito más, de comparación con los países de la OVDE. Ahí hay mucha discusión, ¿cierto? Pero yo me acuerdo que la rentabilidad real de las reservas del seguro, que permitió acumular grandes recursos, era el 5.5% real. No se toca tampoco eso. No se toca una exigencia mínima de rentabilidad, sino que el promedio del mercado nos indica, digamos, un DTF y ese DTF nos guía. Pero no nos pongamos técnicos, Alberto, por favor, que la gente se descuenda del video cuando empezamos con tanto tecnicismo. Cuéntame, en resumidas cuentas, entonces, ¿cuál es lo que se ha conseguido respecto, por ejemplo, a la gente que cobraba unas pensiones altísimas, que están todos quejándose? Eso es más que todo, esa opinión de megapensiones, eso ha venido perdiendo peso. Colpensiones hoy en día solo tiene 126 pensiones de 24 y 25 salarios. Antes eran 400. Eso va perdiendo y van extinguiéndose porque ya nadie obtiene esa pensión. O sea, los regímenes que lo planteaban como de congresistas o magistrados, ya no están. O sea, ya todos se van por la cotización y eso. Y algunos de doble moral cotizan en los fondos y después se pasan a colpensiones porque de todas maneras van a obtener pensión mayor. Pero no es así. Ya realmente el peso sobre eso no es así. Ahora, si todos van a estar hasta dos o tres salarios o cuatro salarios en colpensiones, que es la que pensiona, pues el monto de la pensión que va a salir de allí es el 60-65% de lo que... Si cotiza sobre tres salarios, pues entonces será 1.9 salarios. Y eso realmente no... Reduce cualquier opción de megapensión total. Ahora, si soy supermillonario y tengo plata para ahorrar en un fondo 100 millones mensuales, pues seguramente mi pensión va a ser muy buena en un fondo. De resto, no hay. Y esos colombianos son contados en los dedos de la mano, que son los mismos dueños de las administradoras. O sea que realmente ni ese es el tema central, ni se transforma radicalmente tampoco, ni ha sido un problema de foto. Eso ha sido más para vender en los medios de prensa el cuento de las megapensas. Alberto, es que es increíble la guerra mediática y cómo la está perdiendo el gobierno de Petro precisamente porque es que inundan las redes, inundan los canales hegemónicos con unos mensajes de que la población realmente se queda totalmente despistada, ¿no? Entonces básicamente están intentando hacernos ver como que esta reforma de las pensiones había sido una estafa y una engañadera y lo que tú nos estás diciendo es que unos logros significativos, ¿no? Yo voy a hablar de temas que no venden en los medios, pero tienen resultados muy buenos para la gente. Por ejemplo, la pensión anticipada. ¿Qué es eso? Llegué yo a la edad, ¿cierto? Una señora llegó a la edad y resulta que no tiene las semanas, pero tiene un mínimo de mil semanas, o 980, o 1020, 1010, y llegó y dice, no, ya, tranquila. O sea, tome su pensión, que es algo que propusimos desde el año 2000 nosotros, tome la pensión y le descontamos las cotizaciones que le hacen falta hasta 300. Eso es una ventaja de recoger realmente y es pensionar a la gente. Eso no lo contempló ningún gobierno antes en los últimos 20, 30 años, ni en la ley si no nos lo permitiera. Eso es muy bueno porque va a recoger muchas personas que llegan a la edad y dicen, tome la pensión y descuéntame la cotización siendo 200 hasta 300 semanas. Eso es muy bueno. No lo dicen, pero es muy bueno. El otro es el de la pensión familiar, que antes era que tenía que estar en el SISBEN 1, o sea, no, ya se alcanza para que sea una pensión del salario mínimo entre dos parejas, una pareja que el uno tiene 500 y el otro 800, completan las 1,300 y tengan la pensión del salario mínimo. Eso es muy bueno. Y eso no se decía, y eso sí hace beneficio, extensión de cobertura, equilibrio social, o sea, eso es muy importante. ¿Y esos cuántos millones de personas pueden ser que se beneficien de eso? No son muchas, no son, no son muchas, pero 300 mil en un lado, en otro pueden ser 600, pero hace justicia y la gente va a encontrar allí una onda. Sí. Pero son, hablando de millones, pero sí son muy importantes. Lo otro, la cotización para el sector informal por días. Ahí había eso que si no se completaba, una persona que hace un servicio en una casa, entonces trabaja hoy un día aquí y en la otra. Entonces, ¿qué se quedó? Que mínimo un día y lo van a hacer equivaler a una semana. Es una ventaja para formalizar, tremenda, muy buena en ese trabajo, que todavía hay muchas cosas que hacer, pero es bueno. Lo otro es incentivar un poco más los sistemas de recreación e integración del adulto mayor, para que no sea, por ejemplo, en las cajas exclusivo para los afiliados, para que puedan hacer programas más grandes en unión con los ministerios encargados para hacer realmente más vivible el ambiente para la tercera edad y eso me parece muy importante también. ¿Dónde hubo una discusión fuerte? Que es bueno que tú y todos la tengamos claro. ¿Cuándo entra en vigencia esto? Entonces, algunos decían, no, en el 2027. Y otros, no, en junio del 2026. No, en enero del 2026. Y en eso sí se dividieron todos los 53 que incluso aprobaban, aprobaron toda esta reforma anoche. ¿Qué se acordó? Ahí se impuso la postura del gobierno. Dijo, empezamos el primero de julio del año 2025. Porque no hay por qué esperar más si ya está toda la estructura. O sea, Colpensiones viene metiéndole plata al proceso de tecnificación en los últimos 10 años, sin lástima, como usted dice. Los mejores contratos, los mejores adelantos tecnológicos. Pues perfecto. Pues tiene la capacidad y lo puede hacer. Y además todo el mundo va a estar muy encima, muy encima de esas... ¿Y qué de todo esto pueden echar para atrás cuando haya un cambio de gobierno en el caso hipotético de que gane, por ejemplo, un candidato de derecho? Pues depende del capital político también. Yo pienso que el llamado de este tipo de conversaciones que tú has hecho en otras veces, y esta no es la excepción, es que la gente piense que no es que gane el candidato que queramos, que se llame Gustavo Bolívar, el que quiera. Pepito Pérez, Don Berraco. Carolina Corcho. Por ejemplo, valiosísima, ¿cierto? Una mujer y de pronto va haciendo la obra. Yo sueño con Carolina Corcho, presidenta de Colombia, te lo digo sinceramente. Pero ella solita. No, ella necesita tener por lo menos 50, 60 senadores y por lo menos 80, 90 representantes. 55 senadores, 86 congresistas. Necesitaría Carolina Corcho para cambiar ese país. Para entrar raspando, pero tenemos que buscar por más. Mire que en el FICA se perdieron las elecciones de gobernadoras y alcaldes. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estábamos? Entonces le hace falta al sector progresista revisar un poco las prioridades y hacer un trabajo que realmente garantice un cambio hacia adelante. Porque este se hace un gran avance. En este gobierno se hacen avances importantes. Pero el que llega tiene que concretarlos y desarrollar más y así para poder equilibrar un poco. Pero es que yo creo que ahí el tema es trabajar en comunicación, hermano. Porque sinceramente a la gente la han despolitizado. La gente ahora piensa son todos iguales, son todos ladrones. Votemos a uno, votemos a uno, son todos ladrones. Entonces la gente dice yo ¿para qué voto? Se despolitizó la gente porque precisamente con tanta corrupción ya la gente no cree en nadie. Ni siquiera en los que les pueden ofrecer una esperanza. Ya ni siquiera la gente se estudia ni quién es el congresista, ni quién es el senador, ni quién es nada. Pero ahora fíjate con todo lo que ha pasado, todos estos tibios, toda esa gente de supuesto centro, todas estas traiciones, todo lo que ha pasado. Ya la gente como tiene otro criterio. Y luego los canales alternativos y todo el activismo y todo lo que han visto que ha pasado en este gobierno, todas esas marchas. Yo creo que todo eso está haciendo que la gente caiga en cuenta de que el ejercicio que hay que hacer de autoeducación es tenaz. Sigue, 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 estoy realmente impresionado. No, 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 muy bien. Yo creo que en líneas generales los elementos centrales están... Ah, bueno, queda el último pilar. Sí, estamos, acuérdate, pilar solidario de la base, pilar semicontributivo donde hay gente que se ayuda parcialmente a mejorar o a actirir la pensión, la, la, eh, esta pensión vitalicia, frente a vitalicia, el pilar contributivo donde están los dos unidos, fondos y régimen de prima media. Y hay un pilar netamente voluntario que siempre ha existido. Si quiero plata, pues yo puedo y la meto en un fondo. Dicen ahí que hay algo importante, que pueden haber también fondos, entre comillas, sociales. Es decir, que por ejemplo las cooperativas quisieran poder manejar ese tipo de recursos y darles una rentabilidad a propiedad, también pudieran, digamos, construirse y desarrollarse en una opción del capital con una visión más social. Entonces hay varias opciones, bueno, pero es indetamente voluntario y no afecta en nada la estructura de la pensión que aquí se construye. ¿Qué hace falta mirar? Que es algo que le ha hecho falta en general a este debate y son las experiencias del mundo. La OIT, a través de su departamento de actuaría, etc., monitorea los 196 países del mundo y ha venido de cuando en cuando haciendo balances. Por ejemplo, hace poquito Carmelo Mesa Lago, que tú lo desconoces, chileno, saca un estudio de los últimos 40 años en reformas en el mundo y encuentra que los fondos privados de pensiones, el sistema de ahorro individual, va de capa caída. Cada vez va siendo desplazado en las políticas sociales de los gobiernos porque es sencillamente las matemáticas y la actualidad no mide. No garantizan pensiones, no garantizan el derecho. Son manejadores de ahorro, pero no de pensiones. Entonces va siendo cambiado, pero todavía aquí no nos hemos atrevido a dar ese tiempo. Aquí tendríamos pendiente hablar realmente y si conviene mantener un sistema que al final del tiempo se les va a dejar vivir otro poco, que con cuatro salarios, tres y medio, tres hacia arriba, otros 10, 15 años vamos a ver que más ricos unos y empobrecidos los otros porque la estructura no cabe. Entonces ese es un tema que queda pendiente valorar que han hecho los otros países para mantenerse en medio de tantas dificultades para poder alcanzar el derecho a la pensión para la mayoría que son los que lo requieren. Alberto, pero resumiendo, tú con el corazón así en la mano, ¿te quedas contento con lo que se ha conseguido? ¿Qué fue lo mejor de lo que se consiguió? ¿Y qué es lo que más echas de menos que no se ha conseguido? Sí, yo tengo que decir que me satisface lo que se ha logrado. Sería gravísimo que no se lograra lo que se logró. Valoro el esfuerzo grande que ha hecho el gobierno para lograr esto. No ha sido fácil este esfuerzo. En medio de un tema tan complejo, pero que se sustenta en la estructura social del modelo propuesto. Cubrir a los que más lo necesitan, como son los adultos mayores, totalmente despojados de todo, que es el pilar solidario, el semicontributivo, que es muy importante. O sea, esto es algo de valorar, de valorar, incluso mundialmente hay expertos que ven esto y dicen, es importantísimo, así no sea la pensión completa, pero es un avance muy importante. Y dejar la competencia. Como esos tres elementos, digamos, yo los reconozco como muy valiosos. Además de los cinco o seis que te nombré, entre los que está en la pensión anticipada, que es ese préstamo, digamos, que se le da a las personas, los programas de recreación, integración, educación para el adulto mayor, las mesadas se mantienen sin variación, a nadie le van a quitar nada, la edad no se sube, ese es un punto también de... A los ricos tampoco le quitaron nada, ¿no? No, 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 no nada. Las cotizaciones por semanas, para todo el sector informal, la pensión familiar, que suma también, las mujeres. Yo diría que la estrella de esta reforma son las mujeres. Porque consideran elementos universales valiosos. La sentencia de la Corte es muy importante. Se ordena, ya es una orden, y hay que disminuirlos a partir de 2026, en 15 semanas por año. Salvo que se integren completamente, como van hasta ahora. De 1.300 a 1.000, y si tienes tres hijos, pues te quedan 850 hermanas, lo cual es muy importante para la mujer. La mujer pienso que es la estrella. Puntos que no se tocaron, el régimen o margen de ganancia de quienes administran todo ese capital de los fondos privados de pensión, eso no se tocó, se mantiene, siguen ahí exorbitando. Eso sí que nos duele, porque esa gente tiene mucha plata y va a seguir ganando mucha plata y esa plata no va a revertir en el pueblo. Entonces, ahí habría que mirar que está pendiente ese tema, pero depende de lo que hemos dicho. La fuerza política, la capacidad completa de todos nosotros para poder avanzar. Pónganse todos ustedes la mano en el pecho también, los que nos estén viendo en este vídeo, pónganse las manos en el pecho. Tenemos que hacer relatos, suscríbanse a estos canales, distribuyen ustedes, asegúrense que la gente se entere de esto que está pasando. Si no se consiguió más, entonces, Alberto, era porque no se podía realmente, no había más capital político para hacer más, ¿no? Mucho valor lo que se consiguió. Yo tengo que mirarlo también desde esa perspectiva. Mire, no hay día en que no ataquen al presidente Petro por cualquier cosa, porque sí, porque no, porque está callado, porque escribe, porque se puso una cachucha, porque dijo algo o porque no dijo nada. Entonces, o sea, es como el foco de todos los medios. Pero también ese foco es para distraer precisamente sobre las denuncias tan graves que se están haciendo, sobre cómo se han robado el país, sobre cómo se han encontrado los cajones, todos los que están en estas grandes entidades en el gobierno, sobre todos esos cargamentos de cocaína que se están incautando diariamente, datos históricos, sobre todas esas tierras que se están repartiendo sobre lo que va a ser, todo lo que se está haciendo en reforma agraria, por ejemplo, con los predios de la SAE, todas esas cosas la quieren callar, entonces, ¿cuál es la mejor forma? Hacer escándalo en torno a Petro, que aunque Petro tuviese 500 periodistas al lado, tampoco alcanzaría porque ellos tienen mil. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Pues le queda a la gente en todo cárcel. Son los dueños de los medios, entonces nos toca fortalecer los medios alternativos. La comunicación de redes es el contrapoder que tenemos nosotros que fortalecer. Ahí no hay otra alternativa. Es eso. Es eso. Bueno, Alberto, pues yo te invito una y mil veces a palabras mayores a que hagas esa labor pedagógica porque tú hablas muy claro, eres un experto en temas de sanidad, de seguridad social, de pensiones, de tantas cosas, así que por favor, te queremos ver más por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, y a toda la gente que nos escucha que pensemos que sí es posible cambiar esto y mejorar. Y este es un avance que hay que valorar objetivamente. Y no se vayan porque ahora sigue la columna del profesor Héctor Rojas que es un abogado internacionalista que nos va a explicar por qué estaba Petro reunido con Lula pidiendo la entrada a los BRICS. No se lo pierdan. Tú tampoco, Alberto. Un abrazo y hasta siempre. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias y felicidades. A ti. Hasta luego. Hola, ¿qué tal, amigos de Palabras Mayores? Mi nombre es Héctor Rojas y hoy quiero que conversemos acerca de los BRICS. Los BRICS son un grupo de 11 países que representan el 45.5% de la población mundial con casi 3.600 millones de personas, el 43.34% de la producción mundial de petróleo, el 35.85% del PIB mundial y casi el 25% de las exportaciones totales de bienes. en 2014 crearon un nuevo banco de desarrollo que ha financiado proyectos de infraestructura y energías renovables entre sus miembros y al hacer transacciones entre ellos con divisas distintas al dólar o al euro pueden cambiar la dinámica del comercio internacional definido desde la segunda guerra mundial en Bretton Woods y asimismo mover la balanza que ha favorecido a Estados Unidos y a Europa desde entonces. El que denomina domina y Occidente ha sido quien ha definido desde el calendario gregoriano hasta las clasificaciones de tercer mundo países desarrollados y subdesarrollados entre otros. En 2001 Jim O'Neill analista de Goldman Sachs consideró que Brasil Rusia India y China podrían convertirse en las cuatro economías dominantes hacia el 2050. En 2010 se incorpora también este grupo Sudáfrica. Estos países tienen importantes volúmenes de población extensiones territoriales grandes explotación de sector primario y en algunos casos procesos de industrialización y tercerización por encima del promedio mundial. La semana pasada en el encuentro de los presidentes Petro y Lula aquí en Colombia además de hablar de la Amazonía de Venezuela y de Haití se hizo mención a la posibilidad de que Colombia entre a los BRICS pero ¿por qué Petro y Lula consideran que Colombia podría estar en los BRICS? Colombia también ha sido objeto de estudio de los grandes conglomerados financieros o agencias de certificación ya que ha tenido índices de crecimiento sostenido durante 50 años a excepción de 1999 o en los años de pandemia. Terminada la segunda década del siglo XXI la configuración del mundo da muestras de transformación donde el paradigma primermundista del bipolarismo o la figura de Estados Unidos como el actor hegemónico del mundo está mandado a recoger y el referente occidental comienza a ser desplazado por potencias regionales emergentes como los BRICS. En la actualidad además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica hacen parte también Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Etiopía pero para que se dé el ingreso de Colombia no debe haber veto de los demás países del bloque además deberá mostrar que está comprometida a cumplir los objetivos del grupo aunque los demás miembros son conscientes que la política exterior de Colombia ha girado siempre en torno a Estados Unidos. Sin embargo, la invitación de BRICS a Colombia es una apuesta geopolítica importante que no es un hecho aislado. El bloque de BRICS ha estado llevando a cabo una estrategia de expansión en la que otros países como Venezuela y Argelia y otros 17 que hacen fila para entrar están pensando en armar un bloque paralelo a los bloques tradicionales. El mundo sigue cambiando y hoy más que nunca en la historia de Colombia se necesita mirar hacia otros lados y tener claro que el mundo no termina ni en Estados Unidos ni en el Mediterráneo. Las nuevas configuraciones mundiales hacen parte de los grandes retos de política exterior que nos exigen considerar nuevas alternativas. Pero más allá del tema de la invitación a ser parte de los BRICS, hay algo que no podemos dejar de reconocer y es que ya hoy China es el segundo socio comercial de Colombia. En los últimos 20 años la relación se ha multiplicado en más de 35 veces. Unos datos de cierre. Las exportaciones de Colombia en el lapso enero-mayo del 2023 a los países que hacen parte del grupo BRICS sumaron para China 928 millones, para India 766, Brasil 766, Rusia 30 millones y Sudáfrica 3.6 millones de dólares respectivamente. de la ciudad de Colombia el primer de Colombia y Sudáfrica 1.5 millones de Colombia y Sudáfrica de Colombia Gracias.